Si llevábamos ya pinches 12 horas tocando la flauta peruana y seguía sin hacer Entonces que dijo, ¿saben qué? A la chingada la flauta peruana pongan algo de DMX Y pusieron esa de DMX que empieza como que Y que el bebé salió así Y con esa nota empezamos el Neurosis y ánimo de esta semana Lo tiene, está en el Joe Rogan Que únicamente está disponible en Spotify Ya ves que Spotify, como lo mencionamos en el episodio con Alex Fernández ¡Ay! Ya mencionamos otra vez su nombre Le ofreció casi 100 millones de dólares Spotify a Joe Rogan Una cifra muy similar a la que le ofrecieron a Alex Fernández por su podcast Y estuvo a Action Bronson hace poco Cosa que, pues ustedes saben, yo lo amo Y eso contó Se me hizo muy cagado O sea, ya puede contar que su hijo nació escuchando a DMX Lo único malo es que nunca pude contárselo a DMX Y ya Nada más ¡Ay, cabrón! Te dieron un masaje la semana pasada Bueno, no masaje, una verguiza Una tortura Te dieron una putiza, Rodrigo Una tortura de la cual me estás volviendo a mandar a hacer otra tortura Porque se supone que esta tortura dura 10 sesiones, güey, ¿no? Para estar medio bien ¿Eso te dijo a ti el fisioterapeuta que 10 sesiones? Pues aproximadamente, me dijo, eso es una como de 10 Este... No, yo creo que es permanente la fisioterapia Porque cada semana le va a hacer algo a tu cuerpo que lo vas a mover un poco Iván Mendoza, que vamos a tener este domingo en Eurusiánimo Se burlaba de mí porque cuando me caí dije ¡Necesito hablar con un fisioterapeuta! Y sí, soy muy hombre blanco Lo sé Y mis medidas son de hombre blanco Y sí pega, ¿no? O sea Entonces contacté al fisioterapeuta y el fisioterapeuta Entre que a eso se dedica Me decía Muy importante que me hayas llamado, Richard Eso a caída no es ninguna cosa normal Se movió algo ahí, ¿no? Hay un hijo que tenía la columna desviada Es como llevar tu coche al servicio Ese fisioterapeuta sacó a Chave cuando ese clip me encanta Mi mamá le está pegando en los 100 episodios de ñam ñam a una piñata Y de repente simplemente se desploma Simplemente se desploma Ella tampoco tiene explicación La piñata le ganó con la fuerza No sabemos qué sea, pero está deteniendo un palo Y de repente mi mamá se desploma hacia el piso Yo creo que es porque estaba hasta el culo de peda Se acababa de separar Mi mamá necesitaba cosas así Como estábamos haciendo un día una carne asada en casa de mis primos Y Primero sacas los cortes normalitos ¿No? Sí, sí, sí Los sports Los sports Los que quitan hambre Ay, ya les voy a un costillar Ya les voy a un bistec Caínse la boca, ¿no? Y ya de repente Ay, ahí viene el angustio Mira el marmoleado Y ese güey que nalguea la carne Sí, sí, sí Ese güey que nalguea la carne Que chille Que chille, que chille Este, compramos un tomahawk Porque se nos hizo necesario Que haya un hueso adornando la parrilla Ya sé que nadie se lo puede comer Pero ¿Han escuchado que la carne pegada al hueso es la más rica? Sí, claro güey Aquí voy a estar como pinche Pedro Picapiedra Chupando un hueso en una carne asada Oh Órale La neta Bueno, lo explicó una vez Un cabrón ahí en el Sonora Grida El diablito y a mí Realmente el hueso completo es para el mame, güey O sea, sí O sea, lo puedes cortar Lo puedes cortar Pero está chingón llegar como con tu Parece como medio arco de flecha, güey Parece un arma de guerra antigua Parece una antorcha, güey Como cuando en las aventuras egipcias Indiana Jones Esa mierda Se encuentran O una raqueta de tenis, güey Una raqueta de tenis Chueca Me suena más como de que Aquí, hay fuego Y así descubren la Ya traes un pedazo de manteca ahí Prendiendo y es un fogat Entonces estábamos sacando ya esos cortes Pero mi mamá se había tragado todos los bísteses y las costillas Le dije ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Caíste? ¿Qué pasó? ¿Caíste? ¿No entendiste el pedo de la carne asada? ¿Cuál es el pedo de la carne asada? Así como los ayudamos con el buffet hace un par de semanas Los vamos a ayudar esta semana con ¿Cuál es el pedo en la carne asada? Uno, paciencia A ver, yo sé que para mucha gente del norte esto ya está implícito Pero es paciencia la carne asada No se come a las dos Se come a la hora que se tenga que comer ¿Y sabes qué haces mientras? Te pisteas unas chelas y cotorreas Sí, la carne dura La carne asada dura mucho tiempo ¿Te aburriste? Párate a hacer un puto guacamole, güey Ayuda con la carne asada, güey Ya no sabes qué hacer Prepárate unas bebidas Muestra tu expertise en la carne asada Sí, es un trabajo en equipo La carne asada es un trabajo en equipo Y hay gente que tiene derecho a estar sentada nomás así Echando el chisme Pero esa gente no tiene derecho a decir ¡Ay! Sí, es la que te dice ¡Ay, nomás pásame el otro poquito más la carnecita! ¡Ahora un poquito más! Porque no me gusta en ese término así como jugó Como la vamos a arrancar en cachitos y la vamos a comer con la mano ¡Claro! Estamos en un patio, güey ¿A poco te quieres sentar en una mesa y ponerte a tragar así carne de un plato, güey? Ya no sabe, ya no es carne asada Ya se perdió la experiencia, güey Ya no es carne asada Una carne asada Es más, hasta las mejores carnes asadas salen de la nada Así que pasemos a Superama Compremos cualquier carne Y echémosla al asador ¡Listo! Exacto O al HB O al depósito de carnes Exacto Pero creo que eso es Sal, lo que nos decía Badía Es una convivencia, amigos Y es en donde Eso sí, el parrillero tiene el flow El parrillero tiene el flow Y el pinche Necesito un pinche Que es su ayudante Yo soy pinche Sí, exacto Porque veo que el parrillero sufre mucho Entonces como Exacto Me necesitas al lado Yo te manejo el sazón Te voy a estar diciendo esa carne ya, esa carne ya O este Voy a estar fileteando y diciendo ¡Eh, bandita! O la tortillita No, que de repente eso se lo... O se le olvida el parrillero Pues porque está metido en la carne, bro Sí, ahí van unas quesadillitas Ahí van unos volcancitos, algo Ahí es lo chido Pero ahí esperas No, es como que mini tragas Le tomas a la chelita Mezcalito Pero obviamente todos sabemos Que también hay un truco, ¿no? Y el truco es que salen los... Los primeros cortes que salen Son las salchichitas Los llenadores Ajá Son los cortes de ya cállense la boca Ya empezó a salir carne Ajá Empiecen a comer poquito Ajá Y ya después Ya si caíste en los doritos y todo O sea, es caer en la barra de salada Del buffet, güey O en los sabritones Si llevas sabritones a una carne asada ¡Lárgate a la mierda! ¡Sácate de esta carne asada! ¿Qué premieres? ¡Ah, qué premieres! ¿Vas a traer sodio a una fiesta de sodio, cabrón? ¿Sabes lo hinchados que vamos a estar todos por la cantidad? Porque Luisio es carmesa, güey Sazonar una carne es vaciarle un chingo de sal Porque es un corte así de grueso, güey Que esperes que agarre sabor del... Nada más del nervio que sintió el animal cuando lo mataron, güey Y traes una bolsa de sabritones Ve y chinga tu puta madre, güey Esto ya es una fiesta de sodio Ya nos estamos deshidratando lo suficiente Estamos tragando carne Y pasándonos las conchela y tequila Sí, claro Y me traes sabritones ¿Qué esperas que estén hiciendo la garganta de todo tanto así? Que estuvieras en un mal momento de tu vida Y llegaste y dijiste Tengo que llevar algo a una fiesta Que llevas sabritones Tortillas y frijoles Le vas a caer mejor a todos Y nadie se va a pedronar después Y a nadie le va a doler el paladar al día siguiente ¿Sabritones o paquetaxo? Ninguna de las anteriores Sabía que ibas a salir con una de esas Claro Atún Atún y mayonesa mínimo ¿Por qué piensas en abatonear? Pérate uno de esos filetitos azules No, pero estoy diciendo que es un mal momento de Oxxo Es un mal momento de Oxxo Que no quiere llegar con las manos vacías Entonces Compra unos frijoles y unas tortillas Aunque sea de Tía Rosa Digo aunque sea de Tía Rosa Porque en el norte O sea, si hubiera piedras Que se pudieran recibir en videos Ya las estaría recibiendo Cállate mamón En las tiendas venden tortillas de harina Esas ni son tortillas, güey Con dos cajas de Krispy Kreme en el aeropuerto Esas ni son tortillas, mamón Me da envidia la gente del norte Siempre lo he dicho Tienen un aguante aparte No, aparte viven verguísimas Viven verguísimas Pero tienen un aguante aparte O sea, yo en la carne asada así Necesito como Eh, ¿me pasa mi antiacido? Por favor Necesito un río pan Y dos litros de agua Porque si no, no duermo Y los del norte los sacan Me la estoy pasando con una cubita No, la cerveza es light No te preocupes Cuenta casi casi como agua Señor Lalo Mora ¿A qué hora se va a hidratar? Sí, sí está Entonces, tienes que aguantar Yo viví un rato Yo viví un rato allá Y tengo ese aguante Allá aguantas Y tengo ese aguante Y como ayudante Partes carne Y la dejas en una tabita Entonces la sacas Ey, ya salió Ya está eso la idea Que es poquito a poquito Sí, pásenla bien Llega mi mamá Llega mi mamá La carne asada, güey Y se atraganta Baby steak Y yo, mamá ¿Qué pasó? Apenas vamos así Yo acá sacando la antorcha El tomajo Acá Mamá, mira lo que te vas a comer Mamá, traigo aquí la espada En la piedra Pero en carne, güey Traigo aquí Chécate el grueso de esto Tiene el grueso Es el special de los specials Del negro, el pito Del pito negro de Whatsapp Carne gruesa Y jugosa Ay, ¿qué? Vamos a fingir que nadie ubica El pito negro de Whatsapp Así se le llama al güey ¿No? Todos saben de quién hablamos Para quienes no lo ubiquen Es un güey Que circulaba en Whatsapp Con un chilote, güey Aquí está Y lo tapa mi brazo Con un chile del tamaño de Texas Un chimazo así Como un tomahawk El caso es que Ya que saco esas carnes Digo, mamá Ya vamos a asar el pito de Whatsapp Me dice Yo ya me llené ¿Cómo? ¿Qué? Pero ahí viene Mi primo compró cola de langosta Ahí viene Y yo Mamá, ¿qué pasó? Se te fue la estructura de la carne asada Y me dijo Bueno, mijito Tienes que pensar Que yo no he ido a muchas carnes asadas En mi vida Y yo dije Es cierto Todo el tiempo estuvo en otro cuarto Mi mamá Claro En otro cuarto De la vida Donde no participaba En actividades Entonces Recientemente que se paró Dije Vamos a meterla Al cuarto de actividades ¿No? Entonces Este Que vaya a fiestas Que disfrute lo que es Poder Dejarse ir en una fiesta Sin que nadie diga Se te pasaron las copias Nada más Hoy ponte peda Disfruta Cáete Ve al fisioterapeuta Prueba la marihuana No sé No sé No sé No sé Haz lo que quieras Sé feliz Sé feliz Sé feliz Echa el desmadre Que no habías echado Y al otro día Te vas a levantar Y decir Ay, esto no me gustó Ponerme borracho No me gustó Pero ya lo probaste ¿No? Ya supiste lo que fue Ha habido algunos cumpleaños Que me ha dicho Ay, mi hijito Llegué a la casa Y ya estaba yo cruda Pero ¿Qué tal la pasamos? Excelente Claro Entonces Si toda la vida Conoces a alguien Que vivió en otro cuartito En el otro cuartito En el otro cuartito O si tú eres la persona Que está viviendo En otro cuartito Recuerda que allá afuera Hay una vida Hay una vida Hay un Hay muchísimos cuartitos Muchísimo más divertidos Sí Que no están oscuros Y donde hay demasiada Que a veces mucha gente Está en ese cuarto Porque quiere O sea, no hay una pareja No hay nadie Así como que No, no, no Me encanta cerrar las cortinas Y ver Netflix todo el día Y no hacer nada Sí, hay gente así Hay gente que elige Su cuartito Sal Y si ves a alguien La tendida de mano Toma tiempo Toma mucho tiempo La tendida de mano A mí la tendida de mano Para sacar A esta persona Que quiero tanto De ese cuartito Fue alrededor de dos años Pero la veo ahora Y digo Ya está Qué bueno que saliste Del cuartito Qué bueno que ya estás Viendo el sol Sí Entonces ahorita yo Que ya le ibas una carne asada Y me esperas pendejo Se apuran por favor Con los tomahawk Sí, sí, sí O me dijo un gran sentido Me dijo ¿Y quién te dijo Que empecemos con el bistec? ¿Por qué no empezaste Con las carnes chidas? Y yo Eh, eh, eh No, porque así ¿Qué era? Sí, no Y al final Nos ha pasado Que de repente Oye, todavía quedan No, ya mejor Guárdalos para la siguiente Ya no se comieron los chidos Bueno, mi mamá Se dio su trancazo Fisioterapia Eh, y luego Eh, yo decidí Ir con ese fisioterapeuta Y pues sí Resulta que todos Tenemos cosas Es como el cochica Que lleva al servicio Y dije Si yo tengo cosas Rodrigo ha de tener Como el triple de De problemas De problemas de espalda Entonces hicimos una Fiesta de fisioterapia Sí Le vamos a llamar Una fisio party Una fisio party Qué mal se escucha, ¿no? Una fisio party En la cual básicamente Yo convencí a Rodrigo De la importancia De la fisioterapia Ahora Este fisioterapeuta Es muy bueno Porque trabaja con presión Entonces lo que hace Es presionar áreas Y lloras Se te salen las lágrimas Y Y Pero Lo que no sabes Es de que traes El músculo contracturado Todavía pegado al hueso Traes esto pegado al hueso Y esto no debería ser así Y se pone Aquí tengo unos videos No me pasé de verga Y no te grabé la cara Es de estar relax Hay otros ya más Cuando te jarras Me encanta como El otro Cristian Tenía los dedos lesionados Entonces solo le decía Santiago Su asistente Que hacer Y te observaba Entonces nomás Te observaba Como que Pobre No aparte me decía A ver vamos a ver Cómo estás de ahí Y así No no me toques No no me toques No me toques Ya Ustedes dos ya Te están atendiendo idiota Deja de hacerles pedo Estoy ya El que te dije Es de un principio Te paso una toalla Para que muerdas Y tú No Y al final Pásame una toalla Es que no sabía Que iba a ser Tan fuerte Ay no mames Está durísimo Es que estoy mamado No es cierto No es cierto No es cierto Estoy cansadísimo Estoy cansado De sufrir De sufrir Me da como Eso cuando me estaba atendiendo A mí Sí Vente a la mierda Vente a la mierda Sí le he insultado Sí le he gritado Sus insultos Sí Sí me ha tocado ver Que al final dices Cristian no es nada contra ti Cristian no es nada contra ti Simplemente discúlpame Ahora ustedes dirán ¿Por qué chingados van A que los verguen unos güeyes? Mi tía le hace Pero dice Michelle Wolf En Joke show En Netflix Dice Me dio un masaje Una señora Como cuando le hicieron Una acupuntura Me dio un masaje Una señora Que tiene 60 años Y vive en Nací En chuviedad perfecta Sentí como que Me caminaba un gatito Encima Y ella Dice No yo quiero el masaje El cabrón Que has sentido ira Que has sentido el coraje Dice Michelle Wolf Dice Quiero a alguien Que ha sufrido El coraje De tener que bajarse De un barco Para iniciar una nueva vida Dice A esa persona Quiero trabajándome Encima Como te decía Ese día Que mi abuelito En paz descanse Iba a un vapor Antes Se acostumbró A ir a vapor ¿No? Y Donde iba toda la gente Y eran públicos Y había un señor Que le daba unos masajes ¿Ve eso? Que mucha gente O se la jalaba O de col Se la jalaba No tu abuelito Te hizo Te hizo ver tu abuelito No, no, no Pero si este Mucha gente Yo veía como sufría Y después seguía a mi abuelito Y mi abuelito Relajado Pues si Es un escobar Ya contaste hace Ya contaste hace dos episodios Como no traías un dedo Y andabas en el hospital Me van a pegar mi dedo O ya me van a dejar salir No, pero eso es por parte de mi mamá Ah Bueno, traes una bola De genes durísimos Entonces Sí, mi abuelo era taxista Pinche escobar Contreras invencible Sí Se rifaba el tarro Bueno, la importancia De la espalda Cuidar la espalda Y Cristian te lo explica Y después de eso Cabe recalcar Que después de eso Te sientes muy bien Sí Después de eso te sientes bien Sí, lo que hace Cristian Es como termina su shit show Te pone la putiza, güey Te verguea, güey Te cachetó Es tu apresión Termina Y te dice A ver, párate Camina ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y bien relajado Sí, si andas bien relajado Bien Relajadito, sabroso Entonces se recomienda Son ese tipo de cosas Que hay que atender al cuerpo También son un tipo de cosas Que están en el cuarto de afuera Porque son malestares Que a veces son físicos Pero que el cuerpo termina asumiendo Y se terminan volviendo Malestares de cansancio Que terminan reflejándose En sus sentimientos Claro Por más estúpido que suene Darte una tendrita de espalda Te puede ayudar Al día siguiente Estar más de buenas Claro Se los juro por mi vida Y sentirte mejor Odias a Cristian en el momento Lo odias Sí, como también odias al dentista, güey Ajá Que es algo que es más recurrente Sí Exacto Que regularmente no vas a darte Un masaje Que bueno, no es un masaje Es un tratamiento Que te hacen Que mucha gente dice Ah, es un masaje Sí, hay masajes Que son para que te sientas bien Pero también estos masajes Son más Más médicos Por llamarlos así Esta generación es médica Sí Exacto Entonces Tienes todo enderezado Esto, Richard Así se dice Ajá Esto, lo que pasa es Has visto a la gente Que tiene sus Los cuadritos chuecos Que tienen los cuadritos chuecos Es porque no se atienden esto, Richard Está yendo de contracturas adelante Exactamente Vamos a tener que trabajar el área Y empieza Como tu primo ¿Saben como se siente? Como ese primo grande Que le gustaba jugar a las luchitas Entonces llegabas a casa de tus abuelos Como de que Eh, que pedo, como estás Y de repente ya había un cabrón Que te estaba haciendo mordida de burro En la pierna Y tú Ah, ah, ah Espérate Jeremías Porque así se llama tu primo Porque es un primo Jeremías Ajá Como que tiene unas frustraciones Ahí por su nombre bíblico Ya, Jeremías Ya, 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 ya ¿Quién es el santo? ¿Quién es Blue Demon? Ya, ya, tú eres el santo Yo soy Blue Demon Yo soy Blue Demon Yo soy Blue Demon, Jeremías Así se siente Te putean 40 minutos Y luego se van y dices Ok Necesito dormir Eh, una ducha Y al día siguiente eres una máquina Claro Te sientes Vroom, vroom, vroom Hot Wheels Ahí saliste del cuarto Fórmula 1, bro Y entraste a otro cuarto ¿Qué pasa? ¿Acaso soy yo el coche de Lewis Hamilton? ¿O por qué me siento tan activo, veloz y ganador? O tan relajado O tan relajado No, el coche de Lewis Hamilton no está relajado No, está muy acelerado Push, push Push, Lewis, push ¿Qué se dice en el documental de la Fórmula 1? Push, push A los que no aceleran Y le dicen los del equipo Push, push Push Y ahí va más Push, push No, luego le da cuscuz El único que sí push, push es Lewis Hamilton Ese güey ya soy tuteo cago de la Fórmula 1 Verstappen y Hamilton Entonces, oye, ¿y a qué hora pisas el freno, bro? Que por ejemplo, ¿has visto este video viral? En donde está Checo Pérez haciendo como estiramientos de cuello ¿No lo has visto? Que está así como Ahorita aquí lo ponen Así que está como Y tiene unas máquinas que lo están jalando impresionante Que dicen que si no hace la suficiente fuerza Probablemente esa máquina lo regrese Y le pueda Y todo esto es para tener soporte Ajá, para tener buen soporte en el cuello Y las manos y todo ese Guau, bienvenidos a Se regalan pits El podcast oficial de la Fórmula 1 Esto ya es un programa, es un podcast de ESPN A ver Respeto las decisiones de la gente Y está bien Pero mi neurosis Mi neurosis A mí me pone en situaciones incómodas Como cuando Y ya me aventé hace rato a Norte Encima Ahora me voy a poner Me voy a aumentar a más gente encima Como cuando ponen una canción de Luis Miguel en La Peda No me gusta Pero me callo el hocico No me gusta Ok Nada ¿No te gusta Luis Miguel? No, y respeto Su carrera es impresionante Su corazón probablemente está en el lugar correcto Y bueno, hits y ¿Qué impresión dijo Boneta en la serie, güey? Sí ¿Has visto cuando hace esto y no se despeina? Esto es mágico Le hace así Y el pelo está igual O sea, como que sabe Sabe cuál es la fuerza que tiene que No, no, no Yo creo que el pelo de Diego Boneta piensa por sí solo Y sí, ahorita estamos en Luis Miguel Es que ahorita estamos en Luis Miguel Ok, tengo que estar así Perfecto Es como pasto así Es como agresito para cuando las morras se toman fotos como que se les va el pelo Ellos ya saben su pelo que es así, ¿no? Exacto Dice, guau Te ves guapísima y te ves guapísimo, ¿no? Así con eso Diego Boneta guapísimo, por cierto Entonces Luis Miguel No es cierto Se fue el pelo Es que entraron a la casa Esta casa es como La gente no lo sabe Pero es como una Es como una fraternidad Una fraternidad gringa Es como la Alfa Omega De esos frats De frat boys Como un co-work Ajá, es como un co-work Entra y sale gente Entra y sale gente Pero de pura gente de amigos Ajá, pura gente de amigos Y entran y salen Y a veces bajo Y ya se están tomando un café Buen día, Richie ¿Cómo estás, guau? Sí, el otro día hicimos una fiesta Y no estabas ¿Te acuerdas? No, chingadas Estaba bien verga, ¿no? Oye, Richard Muchas gracias por presentarnos tu casa, güey Ay, güey Entonces Estabas hablando de Diego Boneta No, estaba hablando de cuando ponen a Luis Miguel Pues te callas O sea, cuando la gente está disfrutando un momento No puedes Ah, yo Yo creo que tengo una mejor opción Parar tu jeta Te callas la boca, güey Ajá No recuerdo en qué peda Estaban poniendo un chingo de canciones de banda Y yo decía Guau No sabía que esta banda se sabía tantas canciones de banda Pero claramente fue el mejor momento de la fiesta Para mí no Porque no tengo nada en contra de la banda Pero sí tengo algo en contra Cuando suene dos horas seguidas En una fiesta Ahora Si la gente le está pasando increíble Te callas la boca Y observas la diversión de la gente Es cuando te toca ser el observador Observador Hicídate observar el show, güey Ya pusieron las que te gustan de J Balvin y Kanye West Ahora la banda quiere escuchar banda Tres horas Bueno, que sea así, güey Ay, es que yo soy punk y no perreo, güey Es más punk perrear Es más punk perrear Sí Abro otra puerta, brother Abro otra puerta Abro otra puerta Ah, perdón, güey, es que yo estaba más escucho las de Metallica Bueno, 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 güey Ahorita ponemos unas de Metallica Deja que fluya la fiesta Uy, no van a sonar las de Metallica A mí me quemaban los Bad Brains Los Dead Kennedys Los Misfits Un chingo de grupos de hardcore punk Y no me besen la peda poniendo esas canciones Porque no es lo que la gente quiere escuchar Claro Hay que ser tropa Ajá Hay que ser tropa Entonces te callas, te aguantas Lo mismo cuando pueden ver a Luis Miguel No me voy a poner a decirles a todos Oigan, me cae a Luis Miguel, ¿sabían? Oigan ¿Cómo? Suave Voy al baño Y me en el baño yo así O es el momento de aprovechar para platicar con alguien, brother Ajá Dices, ah, ¿sabes qué? Esta rolita no me está gustando Deja conozco más a un humano Ajá Déjame voy a un ladito Me voy a la cocinita, ya sabes Y ahí te pones a platicar con la bandita, güey Deja conozco un poco más de mí a través de otra persona Exactamente A través de una conversación Deja conozco más el mundo de alguien Y eso está más chido Mientras suena Luis Miguel LM la serie Sí Entonces, ese tipo de cosas te tienes que callar ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya van Al menos cuatro veces Entiendo que se hizo esta paranoia por los tenis y la pandemia A casas donde te dicen en la entrada Ah, sí, esta casa es Shoeless Parece como el apellido de un judío muy poderoso, ¿no? Aquí viven los Shoeless Martin Shoeless Aquí viven Martin Shoeless, güey Una casa Shoeless Es estas casas donde en la entrada te tienes que quitar los tenis Y al propietario de la casa le vale verga Yo estaría de acuerdo con la Shoeless House Si me dices que la estás trapeando constantemente Pero resulta que nos traes a nosotros a trapear tu puta casa con nuestros calcetines Shoeless House O sea, que de paso me estoy llevando lo que está en tu casa Estoy aquí yo trapeando tu casa y mis calcetines ya valieron verga El 90% de las ocasiones vas a una fiestita de estas y Ah, es que Shoeless Pero ahí hay unas... Ya valió mierda todo Claro Y estás ahí pisando textura Si a un tarado se le cae una chela y... O deberías de tener así como calcetincitos que le des a la banda Póntelo y después yo los lavo, ¿no? Estará más chido Es una idea Es como cuando... Como los de los doctores Sí, pero la gente no va a hacer eso Como los de los doctores, güey Esos que te pones encima Sí, y sí me ha tocado una así Donde me dijeron, ahí hay pantuflas Algunas están usadas En el fondo están las nuevas Y ahí me tienes Manoseando pantuflas usadas Perdón, eso para mí neurosis es demasiado Claro Y entonces ya me hiciste que me lleve yo En mis calcetines Toda la porquería que había en tu casa Y me vas a hacer pasar a tu baño descalzo ¡Guau! ¡Guau! Sí, donde hay una fiesta ¡Guau! O sea, el trapeador El trapeador de un baño se embarra Dentro del mismo baño Entonces cuando limpia pipí Todo sí, eliminar todos los gérmenes posibles Pero no elimina todo Si hay una fiesta Donde hay banda Un chingo de güeyes Que no se paran frente al excusado Ahí va Muchísimas mujeres tienen la queja De por qué los hombres salpican La tapa del baño Ahí les van las dos principales Uno, bueno Los marranos que no levantan Tienen que levantarla Dos Tienes que acercarte Consejo del tío Richard Así Como hacia arriba Y ahí ya Disparas hacia abajo No con un alcance de atrás Donde va a ser desatinado Ahora El desatine siempre va a estar presente Sí Agarras una servilletita Y limpias Donde cayó la gotita Marrano Porque si no se va a acumular Ahí una mancha amarilla Y en la Shoeless House Me estás haciendo entrar A pisar eso Y la última No quiero criticar a la persona Pero Nos hizo andar descalzos En su reunión Por higiene Y cuando entré al baño Que entré al baño tres veces Yo no podía dar el asco De estar pensado La cantidad de bacterias Que mis calcetines estaban llevando Y No había jabón para manos O sea que ahí qué, ¿no? ¿Qué? ¿Mucho higiene Y no hay jabón en el baño? ¿Qué no empieza por ahí? Ay, no me gustará Las patas no Las patas están sucias Y las manos, güey Ano, mano, boca Recuerden la ecuación Ano, mano, boca Ano, mano, boca ¿Esto qué significa? Platíquenselo a Isabel Fernández Eventualmente te tocas el culo Por X o Y O tocas una moneda De alguien que No se lo hablamos Y se tocó el culo Ano, mano, boca Ay, ya llegaron las papas Qué rico Del ano a tu boca Listo Ya comiste culo ajeno Te estás llevando Este Probióticos A tu estómago Vengas por unos probióticos Porque acabas de comer Caca Sí O sea Si no te lavas las manos Para mí es un coprófago ¿Qué? ¿Un qué? Güey No conozco esa palabra ¿No conozco la palabra coprófago? Pues es alguien que come copro Copro es caca Guau La voy a anotar En algún momento la voy a utilizar La voy a anotar para convertirme No, no es cierto Entonces nada más Pero ese tipo de neurosis que te guardas Claro Que dices No voy a decir nada En mi podcast sí Que es la ñoñez que tenemos los comediantes Vivimos una situación El otro día un tipo me gritó El otro día estaba en un avión y un güey El otro día una morra me Y lo contamos en el escenario ¿Por qué? Porque en el momento Somos tan tetos Que simplemente estamos Literalmente como gallinas Se tienen que quitar los tenis Y por dentro mi neurosis Este tipo nos hace quitarnos los tenis No tiene jabón en su baño Pero por fuera estás Pero realmente tienes que ser esa persona No digo que te tengas Te sientes y te pongas a aguantar mierda de todo Simplemente para caer bien Porque dejas de tener tus buenos momentos Pues estar dándole la satisfacción A otra persona de los buenos momentos Cuando la vida trata de disfrutar 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 Claro A lo loco Y pues bueno Pero no hagas Schulles House A menos que seas Martin Martin Schulles Martin Schulles es cabrón Ese güey tiene derecho a Hacer lo que quiera Porque es muy limpio Su Schulles House Ya es eso No le encuentro punto A las Schulles House Me estás haciendo irme Con más porquería De la que tenía aquí lista Pero bueno Pero bueno Son los dos aprendizajes Es el cuartito de la Del politeness Si no te conviertes En un tipo insoportable Es una Schulles House Perdón Yo no me los voy a quitar Pues ya empezaste a cagarle la madre A todos güey Claro O sales del baño Y dices Broder Puedes poner jabón en tu baño Y también Salen anécdotas Broder Siempre Siéntate a observar el show Opera Observa Y después va a haber una anécdota Sí Llega a tu casa Tira tus calcetines a la basura Enojado y triste Porque pues ya No hay de otra Hay que tirar los calcetines a la basura Pero Qué gran anécdota tenemos Ahora sabemos que hay Güeyes Súper obsesivos Compulsivos De la limpieza De la limpieza De los pies Pero De las manos Lo que va a la no mano boca No Perdón Se cortó Porque Una tarjeta Se acabó Lo irónico es que ya íbamos a acabar Ya estábamos acabando ¿No? Sí Sal del cuarto oscuro Hay muchísimos cuartos Iluminados en esta vida Si conoces a alguien Que está en el cuarto oscuro Es tu chamba Sacarlo Poquito a poquito Es difícil Es pesado Pero todo empieza con un Ey vamos a dar la vuelta Ey te invito una desayunadita Ey Ya probaste El jugo verde Y también está en ti ¿No? Ah sí claro O sea Tienes que probarte Primero Primero está en ti El decir ya que has salido de este cuarto Y No esperes a que alguien también llegue Y te saque Porque Simplemente estás pensando En que alguien te saque Cuando ya sabes que tienes que salir de ahí Es correcto Entonces sal Y disfruta de la vida Y haz lo que Te llene Y haz lo que Te haga feliz Y creo que La felicidad hay que buscarla también Y si el cuarto al que entraste Está sucio del piso Y te hacen quitarte los tenis Bailas Lo disfrutas Echas a la ropa Intentas lavar tus tenis Y no los tiras de la basura Y la vida sigue adelante ¿No? Sí Recuerda que siempre va a haber una historia que contar Sea buena o mala Y elige tus batallas También Elige cuando decir Oigan No Y elige cuando decir Vengo a catar reglas ¿No? Es como No te vas a pelear con un agente de aeropuerto ¿Verdad? Porque puede que se cancele tu vuelo a la chingada O tu visa Tu entrada a un país de manera permanente Elige Elige donde hacer pedo Guárdatela Si no te gusta Luismi No cantes Tarabea Y que bueno Dije ¿Qué pedo con esa serie? O sea Solo nos gusta Nos gusta Es que amamos a Luis Miguel Y si no te gusta De todos modos te gusta Y Diego Boneta Wow Qué nivel de actor Diego Boneta Qué nivel de actuación el Diego Boneta El de Diego Boneta Sí Es muy bueno Diego Boneta Le mandamos un saludo Y un shout out a Diego Boneta Pero ha de estar ocupadísimo Ojalá algún día venga a sentarse aquí Y que traiga la playa de Jorge Campos firmada ¿No? ¿Qué más quieres? No, no, no Y nos invita a una grabación A lo mejor ya estuvo en Acapulco Luis Miguel Lo que estaba en Acapulco A lo mejor conocí a Jorge Campos Y puede traernos Eres muy ambicioso Para lo de nicho Que es este programa Por cierto Ya vas a terminar Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es esta página Donde tú entras Y se te ofrecen distintos paquetes Les vamos a ofrecer distintos paquetes Que van a ir desde Contenido live Este Vamos a tener contenido mensual exclusivo Van a poder tener Hay un paquete especial Que tiene Meet and Greet Por si estoy en tu ciudad Entonces Entrenle al Patreon La próxima semana Les vamos a explicar Cómo está la cosa Y ya Jorge se animó Necesita de su ayuda Para seguir mejorando Y aparte Les vamos a dar Contenido extra Que simplemente van a tener Ustedes Los que sean parte De la tropa Se les va a papachar Y ustedes podrán ser Prácticamente productores De este programa Porque van a tener el crédito Como productores De este programa Así que Entrenle al Patreon El cual estaremos explicando La próxima semana Nosotros nos despedimos Lamentamos que haya salido Un poco tarde este episodio Pero teníamos mucho trabajo encima Lo cual es bueno Y trabajo nuevo Cosas que nos espanta hacer Pero hacemos Porque así es Y estuvo mejor entregar A no entregar Es correcto Ah no Bueno eso siempre Y el otro laboral Sí Los quiero mucho Cuídense Gracias tropa Nos escuchamos Y vemos por aquí La próxima semana Y no se olviden de la banda No se olviden de la banda Ya saben Es un nuevo Una propuesta Está chida Está de la verga La estás trabajando Vámonos